Es la bandera de España para todo es muy sagrada Y le rinden homenaje todas las fuerzas armadas Homenaje a la bandera de todo español inmola Porque no hay cosa tan grande que la bandera española La bandera de rojo igualdad, un orejo de sangre y oro Que a nuestra España tu guarda como un divino tesoro Por ella los españoles luchamos hasta la muerte Porque somos los mejores y también los más valientes En el mástil la bandera, la bandera nacional Eres tu fiel centinela porque alerta siempre estás Como enseña de la patria eres una institución Y por eso que llevamos siempre nuestro corazón Viva España y su bandera Vivan las fuerzas armadas No hay enemigo en la tierra que a nuestra España la invada Y vivan los españoles que besan nuestra bandera Y defienden sus colores hasta el día en que se muera ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la bandera española! ¡Viva! ¡Viva la bandera de rojo igualdad, un orejo de sangre y oro Que a nuestra España tu guarda como un divino tesoro Por ella los españoles luchamos hasta la muerte Porque somos los mejores y también los más valientes Luchamos por la bandera y todo el pueblo español ¡Viva la bandera española! ¡Viva la bandera española!